Entonces, ¿qué otro tipo de discontinuidades tenemos? Ya sabemos que para que una función sea continua, tiene que cumplirse la regla de oro de que el límite cuando x tiende a x sub cero de la función f de x sea igual a la función evaluada en ese punto. Eso ya lo tenemos claro. Es más, hemos dicho que esta definición implica tres cosas fundamentales. La primera cosa fundamental que esto implica es que el límite cuando x tiende a x sub cero de la función f de x, este límite existe. Finalmente, la segunda cosa o característica o condición que implica este resultado es que la función evaluada en el punto existe y finalmente, que el límite cuando x tiende a x sub cero de la función f de x es igual a la función evaluada en el punto, es decir, el resultado originalmente estudiado. Esto significa que una función es continua. Entonces, f es continua en x igual a x sub cero. Ahora queremos revisar qué otros tipos de discontinuidades se nos pueden presentar. Entonces ya hemos hablado de unas discontinuidades como la discontinuidad en salto, que la discontinuidad en salto se presenta como, por ejemplo, cuando tenemos una función definida como la siguiente gráfica. Digamos, una función que llega hasta acá, encuentra que puede estar o no estar definida ahí y después tiene un comportamiento como este. Puede ser en x cero como puede ser en cualquier otro punto. Entonces, puede ser que esté definida en uno de los tramos de la función como puede que esté definida en algún otro tramo. Este tipo de discontinuidades en las que los límites laterales son diferentes la vamos a denominar una discontinuidad del tipo esencial. Es decir, es una discontinuidad que no se puede eliminar debido a que los límites laterales, límite cuando x tiende a x cero por la izquierda de la función f de x, es diferente del límite cuando x tiende a x cero por la derecha de f de x. Entonces, cuando los límites laterales al punto de interés son diferentes, vamos a decir que la discontinuidad es esencial porque no va a poder saltarse de esa condición para que la función se convierta en una función continua. Otro hecho, otro tipo de discontinuidad, sucede como en el caso que ya hemos presentado en los ejemplos en las diapositivas, cuando tenemos un comportamiento como este, en el que la función está definida en un punto diferente al valor de los límites laterales, pero los límites laterales son iguales. Es decir, el límite unilateral en el punto de interés existe. A este tipo de discontinuidad lo vamos a llamar una discontinuidad removible. Y es removible precisamente porque la característica, una de las características para que el límite, la función sea continua, que es que los límites laterales existan y sean iguales, se cumple. Límite cuando x tiende a 0, a x sub 0, a x sub 0 por la derecha de la función f de x, es igual al límite lateral izquierdo. Entonces, debido a que los límites laterales existen y son iguales, es decir, el límite unilateral existe, podemos llamar a este tipo de discontinuidad una discontinuidad de carácter removible. O sea, podemos redefinir la función para que en este caso la función sea continua. En ese punto la función sea continua. Y finalmente, podemos hablar, como en el caso de una función que ya hemos estudiado antes, de la función f de x igual a 1 sobre x. En este caso tenemos que el comportamiento, nosotros hemos analizado la función solamente, la parte positiva de la gráfica de la función, pero esa función realmente tiene dos partes. Entonces, en esta parte de la función, o en esta función, sucede que el límite lateral izquierdo, el límite lateral izquierdo, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función 1 sobre x, es igual a menos infinito, y eso sucede pues claramente a medida que nos aproximamos más y más al 0, los y o los f de x tienden a ser más grandes negativos, o sea, tiende a menos infinito. Entonces, el límite lateral izquierdo es menos infinito, mientras que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función f de x, es infinito. Entonces, por un lado menos infinito, por otro lado más infinito, entonces, los límites laterales son diferentes, luego el límite unilateral no existe, entonces, en este caso, decimos que tenemos una discontinuidad, una discontinuidad infinita. Esos son otros tipos de discontinuidades, o algunos tipos de discontinuidades, los más comunes, que se pueden presentar. Hay otras discontinuidades bastante raras, pero que no hacen parte de lo que vamos a estudiar inmediatamente. Entonces, estos son tres tipos de discontinuidades que se nos pueden presentar en cualquier función. Una discontinuidad esencial, una discontinuidad removible, particularmente removible cuando los dos límites laterales son iguales, o sea, el límite unilateral existe, y una discontinuidad infinita cuando los límites laterales pues son infinitos. Bien. Entonces, ¿qué importancia tiene la determinación de los límites cuando estamos, o qué tiene que ver la continuidad y la determinación de los límites, particularmente cuando estamos hablando de diferencialidad? Allá vamos entonces a ver la implicación y la importancia de hablar de la determinación de la existencia de los límites. Ya vimos qué tiene que ver con la determinación de la continuidad de una función en un punto, y ahora vamos a relacionar la determinación de esta continuidad de una función en un punto con que la función sea diferenciable en un punto. Gracias por ver el video.